El 10% de productos hidrobiológicos que se consumen en las cevicherías, restaurantes y en las casas familiares son extraídos por los pescadores de Chimbote, el resto son traídos de los puertos del norte y del sur del Perú. Así lo dio a conocer el director regional de la producción Ezequiel Mayo Lugo, quien precisó que existe una irresponsabilidad en el consumo, tanto de los pescadores como de los propios compradores, al llevar a sus mesas especies pequeñas y no aptas para el consumo. Porque el pescador a veces lamentablemente no puede llegar en forma directa al consumidor, no consumidor que seamos nosotros, sino como dicen todos los centros de abastos, entonces ellos van a los puntos y le hacen los maltratantes de los precios, le pagan el precio que le dan la gana. Ahora, ¿desde cuándo se establece este problema de que, digamos, solo el 10% de recursos que hay en Chimbote es para los restaurantes locales y la mayoría viene de fuera? ¿Desde cuándo se da esto? Bueno, eso ya desde que, bueno, yo lo he visto y lo he percibido, desde que ingresé el día de agosto, y aparte también anteriormente lo he estado viendo, sino que yo me había estado anteriormente medicado a lo que es la chubeta para un doctorado. Por ese motivo, Ezequiel Mayo exhortó a las autoridades del Ministerio de la Producción que le doten más inspectores y así evitar la depredación del recurso marino. Asimismo, pidió capacitación a los pescadores artesanales para que ayuden a preservar las especies marinas. Indicó que debido a la falta de recursos en la Direpro, rescindirán del servicio de seis inspectores contratados y en su reemplazo asumirán trabajadores que estuvieron en oficinas, quienes laborarán en dos turnos. Está viniendo parte del norte, estamos hablando, por ejemplo, hasta el mismo Ecuador, viene por él, la barra del sur, también está viniendo lo que es por ahí en la caballa. Las embarcaciones industriales se están trayendo acá, por la pesca exploratoria que tiene, y ha habido, ha habido como más de 5.000 toneladas. ¿Por qué no hay recurso en ello? Fundamental. La choweta es la base alimentaria. La choweta es la parte fundamental de alimentación del pescado grande. Eso se llama la depredación. O sea, el pescado grande se come al chico. Y si ya no tiene pescado chico en la costa o en lo que tú, digamos, la choweta, ¿qué va a pasar? No tiene alimento. ¿Dónde va ese pescado? Tiene que emigrar. Tiene que ir a buscar su alimento. Esa es una de las razones. Por eso hay que tener, claro, la solución. Ese de que estos supermercados 024-2016 ya deben derrogarlo. Porque en vez de estar pescando, haber cambiado la regla de 10% al 100% de juveniles, eso no debería de estar.